En su debut como directora creativa de Chloé, Gabriela Hearst rinde homenaje a la fundadora de la Maison, Gaby Agnion, con una colección que apuesta a la sostenibilidad y que coincide con la celebración de los 100 años del nacimiento de la creadora y primera directora creativa de la marca francesa. El París más romántico, bohemio y multicultural que en su día conquistó Agnion ha sido la fuente de inspiración para la diseñadora uruguaya. De Gabi para Gabi es el título de esta línea que se ha presentado en las calles de la capital francesa. En su primera colección, la diseñadora ha mirado hacia el pasado para recuperar la esencia de una marca que también mira hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Cada prenda está realizada de forma consciente con materiales como el cashmere reciclado que viste de rayas multicolores que evocan esa nostalgia hippie parisina, pero que también son un guiño a los orígenes uruguayos de Hearst. Texturas que cobran protagonismo en forma de ponchos acolchados, rayas de todo tipo y muchos flecos, subrayando el espíritu relajado pero urbano de la mujer que se viste para expresar su estado de ánimo. En cuanto a las prendas, destacan los abrigos con estampado de estilo patchwork que asemejan a escamas de peces, un motivo que se ve de nuevo en un conjunto de dos piezas y en un impresionante bolso. Las blusas con acabados festoneados de encaje, los mismos que usaba a nión en la década de los 60, o los vestidos de punto, pisados o con volantes que evocan ese romanticismo de la época, forman parte de la propuesta. Las modelos caminaron por la pasarela mostrando la colección conformada por 29 looks, todo al ritmo de la música de los artistas latinoamericanos Lido Pimienta y los fabulosos Cadillacs, con su clásico matador, con sonidos electrónicos de fondo que atraen la buena energía que se siente en su primera colección. La diseñadora quiso rendir homenaje a los bolsos de la firma, asegurando que la primera cartera de lujo que tuvo fue el bolso Chloé Edith, una pieza que todavía mantiene. Es por eso que para la realización de estos accesorios en la colección, Gabriela reutilizó los materiales sobrantes, confeccionando y forrando los bolsos con lino natural y utilizando jacuar reciclado. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?